Planea municipio en diciembre de este año tener operantes en 90% de luminarias en Cozumel. El director de servicios públicos municipales, José Luis Infanzón Rascón, informó que desde su entrada a la administración se continuó con el trabajo de reparación del alumbrado público. Sin embargo, hoy en día se les han acabado las refacciones. Dijo que según reportes ciudadanos y levantamientos de su personal, hoy en día existe un rezago de 700 luminarias en mal estado en toda la isla. Mira, en cuanto al problema del alumbrado público de la ciudad, tenemos un déficit de lo que yo me aboqué a hacer un censo, más o menos de un promedio de 750 luminarias apagadas, de la cual pues yo tengo reportes más o menos de los ciudadanos de una 100 luminarias, pero esas 100 luminarias, mi coordinador, lo que ha solucionado un promedio de 50, 60 luminarias, pero ahorita ya me reporta que se agotaron las refacciones para seguir solucionando ese problema. Precisamente tú lo estás diciendo, el problema de las altas y bajas del voltaje, pero yo considero que en ese problema, en esa situación, pues no se podrá resolver a corto plazo, porque no creo que haya una luminaria o refacciones que esté considerado para soportar ese tipo de altas y bajas, y luego por el sistema acá de, ¿cómo se llama?, del clima, que también influye mucho, o sea, hay mucha humedad, etcétera, etcétera. Infanzón Rascón dijo que ese tema de las luminarias es un compromiso que el presidente tiene muy en cuenta para cumplir, por lo tanto tiene planteado como meta que a más tardar en diciembre próximo, tener en buenas condiciones mínimo el 90% de las luminarias en la isla, para lo cual se requiere cerca de 700 mil pesos. El presidente municipal ya está, precisamente, está muy interesado en que esto se solucione, es una parte de su, pues, ¿cómo se llama?, compromiso de campaña, y ahora más que nunca ha comprometido a que tiene que solucionarse ese problema, entonces ya dio instrucciones para que se compren las refacciones necesarias para poder solucionar este problema. ¿Y en realidad cuánto sería la intención para esto? Pues estamos hablando, ¿no?, de unos 700 mil pesos, más o menos, es decir, promedio, ¿no?, o sea, considerable, ¿no?, más o menos, pero esto va a tardar para que nos proporcione o nos llegue a mi taller las refacciones, considero que en un promedio de 45 días, vamos a poner que para fin de año, para Navidad, la ciudad debe estar iluminada al 90%, vamos a decirlo así. ¿Correcto? ¿Con esto debe estar abatiendo ese tema? Pues, total, el déficit del problema del alumbrado público, que es uno de los mayores, este, ¿cómo se llama?, problemas que existe cuando entramos a la administración vaya a trabajar, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.